Oigan, yo no sé si estén igual de preocupados que yo, pero ¿qué onda con Ezra Miller, güey? Son preocupaciones de nosotros los tetazos, güey, pero pues son preocupaciones. ¿Qué va a pasar con mi Ezra Miller de mi corazón? ¿Qué va a pasar con Flash? ¿Qué va a pasar con todo DC? ¿Qué está pasando con Warner? ¿Qué onda con esto? Este anecdotario es totalmente random, que se va a complementar con pequeñas anécdotas en las que yo tuve que ver de alguna forma, con algún tiempo y espacio, con Ezra Miller. O sea, que lo conocí en persona y lo que yo alcancé a percibir de él. Y en qué momento, por eso me pregunto, ¿en qué momento valió madres todo, güey? ¿En qué momento las cosas se salieron de control? Por cierto, me puse esta playera nada más para recordarnos cómo México perdió contra Argentina y gracias a eso valimos madres en el Mundial. El punto es que, a ver, para quien no lo sepa, se los digo. Ezra Miller es el protagonista de Flash. Ezra Miller apareció en el mundo cinematográfico de DC, en este Extended Universe de DC. Primero, en la Liga de la Justicia. Después, en Suiza de Squad, tienen una pequeña participación. Y después empieza a volverse un desmadre de ese cómics. Y empiezan a tener conflicto con Cyborg, y que si corren a Ben Affleck, y que si no, le remuneran a Henry Cavill. Y que, bueno, pues que la única más o menos segura era la Mujer Maravilla, pues porque ya tenía hinchada a andar la segunda parte. El punto es que, de todos, el que se recargaron todas sus esperanzas fue en Flash. Ezra Miller, siendo un cuate muy carismático, siendo un gran actor, teniendo un fanbase brutal, ¿no?, con diferentes cosas, películas muy chingonas donde actuó cabrón. Grandes películas donde demostró que era buen actor, y donde agarró un nicho y a un público de chavos, digamos, de estas nuevas generaciones, le daban el paquete completo para renovar a, como toda la fanbase de ese cómics. Y entonces, pues era un cuate que era muy rentable. Y después lo metieron a Fantastic Beasts, los mismos agentes de Warner, y le dieron un papel protagónico dentro de este nuevo universo Harry Potter-esco. Y la primera vez que lo vi, de hecho ahí como que se afianzó, y gracias a lo que logró también con Animales Fantásticos, pues ya casi a la par, además era de la misma compañía, de Warner. Y ahí fue la primera vez que yo lo vi en persona, en un contexto donde hay un friego de fans, y llega, digamos que a la Comic Con, con este contexto donde llega acompañado de un montón de actores, de Jude Law y de cualquier cantidad, de todos los del Fantastic Beasts original. Y la gente eufórica, eufórica cañón, güey, con el elenco, y él, dentro de todo, súper carismático. Todo el mundo la amaba, al que más le aplaudían era a Ezra Miller. Y después yo, en una conferencia que hicieron, está la Comic Con, está el Convention Center, y al lado hay un hotel, y ahí hacen muchas conferencias de prensa. Entonces pone todo el elenco, y llega este güey. Llegó igual que como asistió al par el principal del Convention Center, y como andaba ahí entre la gente, vestido de honguito, así como rosita. ¿Qué se ha declarado? ¿Gay o bisexual? Pues es queer, ¿no? O sea, en este amplio concepto del queer, donde son lo que son, cuando quieren serlo y cuando no, ¿no? Así de claro y viceversa y versátil. Este güey, portando su personaje y su disfraz de honguito, muy chistoso, muy divertido. La gente le cayó en gracia cañón. Y ahí, en la conferencia como tal, no están los fans, sino están ahí los actores como si nada, caminando entre el salón, y llegan y se sientan de un lado, ¿no? En un panel, en una mesa, y los periodistas estamos del otro lado preguntando cosas. Y, pues ahí estábamos, y llega y saluda, hola, ¿cómo están? Muchos tomándole fotos a su disfraz, y él disfrutando el momento. El punto es que lo veo súper lindo el güey. O sea, en ese contexto donde no había tanto chance de aparentar, era buena onda con sus compañeros. Era buena onda con quien le decían, oye, ¿me regalas una foto? Sí, claro, sí, posaba y le decía. Llegó y saludó a todos los periodistas, a sus compañeros. Lindísimo el güey. Tiempo después, lo veo en Londres, me invitan para las entrevistas de la Liga de la Justicia, y ahí ponen a todo el elenco, ¿no? Antes de que empezaron a valer madre todos, lo que les digo, pues era una bonita familia. Ya sabía un poco Ben Affleck que las cosas no estaban tan bien en su vida. No es lo que es Ben Affleck ahora. El punto es que ahí estaba dando entrevistas, y ya llega otra vez, güey, imponiendo moda, rompiendo un poco los estereotipos. Llegó con una falda, ¿sabes? Una falda larga, ¿no? Nada exótica, exuberante, pero una falda, ¿no? Y entonces llegué, y todo el mundo estaba muy contento. Estaban estrenando la primera vez que se juntaban los superhéroes de manera oficial en DC con la Liga de la Justicia, y todo el mundo estaba muy contento también. Yo noté especialmente triste o como escéptico a Ben Affleck. Al único, Gal Gadot, como siempre, hermosa, preciosa. Cyborg encantado, yo creo que era de los más contentos. Y ahí se movió a siempre como muy energético y echándose madre. Y el otro como en su canal, pero buen pedo. Muy forever, güey, pero chido. O sea, con una vibra bien chida. Y de repente, pasa el tiempo, me saludó, me abrazó, super buen pedo. El güey es bien alto, güey, es casi de mi vuelo. Un 87, toda la Liga de la Justicia es enorme. O sea, cuando ven mi foto, yo siempre como que termino siendo más alto que muchos. Pero no manches, el que me pusieras, todos están enormes. Si ves la foto donde tengo con la Liga de la Justicia, todos están enormes. Por lo menos, no es como que nos pongamos de espaldas para ver quién es el que mide más. Pero yo mido 1,87. Si yo mido 1,87 y me veo no alto, no digo que chaparrito, pero sí hay un par de tipos ahí más altos que yo. Imagínense de qué tamaño están todos los demás, güey. Y entonces, pues, yo lo noté también bien chido. Y cuando empieza a hacerse todo ese desmadre de DC Comics, entendí por qué estaban recargándose en la figura de Flash y en la figura de Ezra Miller. Lo que vimos en la Liga de la Justicia, a mí no me terminó de encantar a Ezra Miller como Flash. No por Ezra, sino por la personalidad que le pusieron a Barry. Como que muy teto, güey. Como torpe, como... O sea, no solamente inmaduro, sino torpe, güey, ¿no? En la primera. Como que se resbala el güey y como, no mames, o sea... Yo creo que se dieron cuenta y dijeron, ¿saben qué? Es hora de usar el recurso de las realidades multiversales, ¿no? Igual que lo que hizo la competencia con Marvel, ¿no? Entonces, haciendo eso, pueden hacer lo que se les pegue la gana y pueden encontrarle un sentido a todas las versiones del Joker y a todas las versiones y los estilos que tienen. Que es súper diferente, Shazam, que Suicide Squad, que Batman, que Batman de Robert Pattinson, que Batman de Michael Keaton, que, bueno, pues todo vive al mismo tiempo porque están los multiversos. Y Flash, históricamente en los cómics, es la única persona en el mundo, el único meta-humano que puede cambiar de realidad, que puede cambiar de universo y que puede viajar en el tiempo, inclusive. Y entonces dijeron, pues vamos a hacer Flashpoint, para uniformar, para incluir, para hacer tributo a las otras versiones de Batman, inclusive a las otras versiones de Flash y de aquí partir para otras cosas. Hacen Flash, Flashpoint. Anuncian a Michael Keaton, anuncian a Ben Affleck, anuncian a Barry Allen, Ramíler de una versión y de otra versión y que también tuvo una participación incluso en el Barry Allen, en el Flash de CW, en la serie. Todo el mundo estaba encantado de que apareciera Ramíler, todo el mundo aplaudió y todavía, por si fuera poco, la fanaticada que tenía, todavía más. Y pum, llega el ensayo del apocalipsis, ¿no? Que se llamó Pandemia, C-O-V-I-D, el algoritmo de YouTube nos chinga. Pues hay gente con mucho tiempo libre, entre ellos, Erra, y sí pasa. A ver, ¿cuántas personas no conocen que se están divorciando? ¿Cuántas personas no conocen que están teniendo problemas de ansiedad? ¿Cuántas personas no conocen que están teniendo problemas nerviosos? Problemas de salud, problemas... No solamente derivado de las consecuencias que trajo el bicho como tal, sino por los que no le dio el bicho y les pasó todas las demás posibilidades que les pasó. Entonces, a muchos también les afectó en la parte psicológica y yo creo que por eso ha sido al final la idea de Warner y DC un poco tolerantes. A pesar de que, pues, güey, nadie te dice qué dedicarte en la vida, ¿no? Sería el que hizo por su propia cuenta ser actor y él buscó ser un chingón y él buscó reconocimiento y que lo tomaran en cuenta para cosas todavía más cabronas cada vez. Pero terminó siendo un cuate con un contrato donde tiene que tener un comportamiento impecable. Y está en Hawái y lo han agarrado en Hawái, no sé, para no ser exagerado y no decir 500 veces, dos o tres veces pedísimo, güey. Lo han agarrado con fans, se agarra del cuello y como parece que está jugando, pero de repente se le va la mano y sí está emputado. En otro contexto hubiéramos dicho, ah, perra. Pero dicen, no mames, ya vi de lo que es este güey capaz y que lo han agarrado. Ya le tomaron fotos así, güey, ¿no? De agarrado por la policía de Hawái, güey. Al extremo ha llegado esta situación que muchas personas están viendo, muchas personas de DC, están viendo qué tan difícil es tomar la decisión de volver a hacer la película, cancelarla. Tienen varias opciones, ¿no? Según es lo que ha trascendido. De repente escuchas los trascendidos, los trascendidos no es otra cosa más que los chismes. No, es que un insider o alguien acá como que tiene información de primera mano. Dicen que son las posibilidades las siguientes. Uno, que Erra se arrepienta y diga, perdón, la cagué. Y que se meta a una clínica de rehabilitación porque debe tener problemas con algo. No sabemos si es alcohol, si son drogas, si son antidepresivos, muchas cosas pueden ser. Y ya empezó a pedir disculpas. Parece ser que por lo menos la intención de él está. Aunque no creo que dependa 100% de nada más de, ah, me arrepiento. Y hacer toda la promoción sin él, ¿no? Para que no vaya a haber un pedo. Porque pues obviamente todo el mundo va a querer preguntarle acerca de eso. Y ni modo que se la pasen amenazando a todos los periodistas del mundo de, pero nada más preguntas cosas de la película, ¿qué puede pasar? No se ha pasado muchas veces. No puedes preguntar nada personal, no puedes nada. Pero qué incómodo. Y qué falta de credibilidad va a tener Warner y DC si empiezan a obligar a todos los periodistas del mundo. Por más que soliciten, va a haber alguien que le va a valer madre y puede salir pedo. Opción 2. Regraban todas las partes de Ezra Miller, pero con el Barry Allen de serie. Y tratar de sacar a Ezra Miller casi de todas las escenas. Opción 3. Cancelar la película. ¿Está muy extremo? Pregúntale a Batichica. Batichica estaba terminada. Toda la película que se va a lanzar de Cines está terminada, no va a salir. Warner dijo, no va, güey. Las razones, ¿no? Era muy mala y no les gustó y que los impuestos... A ver, ¿existe la posibilidad real de que cancere una película así de huevo aunque esté terminada? Hago otra cosa, le doy a Dwayne Johnson los carritos para que haga el universo que quiere. Le doy a James Gunn, pues lo que está sucediendo ahorita. Él ha tomado en sus riendas el universo creativo para que pueda hacer todo su desmadre con The Suicide Squad y todo lo que a él se le ocurra. Entonces, entre James Gunn y Dwayne Johnson tienen apuestas aseguradas. Y eso es una posibilidad real. Digan, pues no hay pedo, pago la multa, pago el desperdicio de producciones de dinero por hacer Flashpoint y no la saco. El punto es que no le está pasando bien ni Warner, ni DC, ni todas las personas involucradas. De repente nada más nos ponemos a pensar en las estrellas. Pero ¿sabes cuántas personas ahí dependen de trabajos? Muchísimas. Ya se les pagó seguramente a los camarógrafos y a todos los demás. Pero todos los demás, o sea, de alguna parte tienen que recuperar el dinero, güey, ¿no? Es un desmadre. El punto es que Erra Miller, de ser mi simpatía, en el mejor sentido de las cosas lo digo, de ser un tipo sumamente carismático que a todo mundo le caía chido, se ha convertido en una bomba de tiempo. Porque alguien que está así, o sea, neta, lo tienen que meter a una clínica de rehabilitación y pasar años y como alcohólico, ¿no? Gracias a Dios yo nunca he estado en esa situación. Pero dicen que una vez que te declaras como un enfermo de alcoholismo, pues siempre lo eres, nada más que lo tienes que controlar, ¿no? Y lo van contando los días y demás. Entonces, pues bueno, no es como que se le quite la personalidad extrema. Simplemente van a tener que controlar esa personalidad. Y yo no sé quién se quiera meter el paquete de tener una bomba de tiempo en casa para ver a qué hora explota. Yo sigo preocupado. Voy a seguir preocupándome en los próximos días hasta que veamos qué anda. Porque se supone que la película se estrena. 23 de junio del 2023 es una eternidad. Pareciera que nada más falta medio año, pero no, güey. Faltan como tres minutos. Y podría pasar todo. Hay que aclararles a ustedes también. Cambiaron de dueños. Warner ya no son los mismos dueños que hicieron todo esto. Ahora los que llegaron, los nuevos mandamás, los que tienen la decisión, no tomaron la decisión de todo este desmadre. Entonces, ahora ellos no tienen compromiso con nadie y pueden tener la sangre fría para eliminar cualquier proyecto que venga antes de su gestión. Así que, por eso, todas las cosas podrían ser una posibilidad real. No, aunque se escuchen descabellada, son posibilidades reales. Ya veremos qué tal le va a Ezra Miller en su carrera. Ya veremos qué tal le va a DC. Que nos morimos de ganas porque yo no creo que exista este pedo de las camisetas, güey, ¿no? Que si a huevo, si te gusta Marvel, entonces eres Marvelita. O si eres DC, eres DCita y no puedes estar en uno o en otro, güey. A mí me encantan muchas cosas de las que hace DC Comics. Y me encantaría, por el bien del entretenimiento, que existan cada vez mejores historias y mejores superhéroes en todas las compañías. Y les deseo que les vaya de poca madre. O sea, qué chingonería que ahora, después de que les dije que Ben Affleck estaba medio depresivo, pues, güey, ahora con los multiversos los pretextos sobran. Muchachos, ¿qué es lo que opinan? Esa es mi opinión acerca de Ezra Miller en lo personal. Las dos veces que yo traté con él, yo sentí que era un tipo sumamente buena onda. Cero problemático, pero, pues, bueno, no es lo mismo conocerlo 10 minutos a toda una vida y conocerlo, pues, ¿cuántos conocemos exactamente? ¿Cuántos conocemos que son buen pedo sobrios? Y son super mala copa ya cuando se les pasan los traguitos, ¿no? Señores, yo soy Alex Montiel. Muchas gracias por seguir este anecdotario. Díganme qué es lo que opinan acerca de Ezra Miller. ¿A ustedes les caen bien o no? ¿Le darían una oportunidad o no? Pues sí, no es tu varo, güey, pues dime. ¿Qué es lo que opinan? Y si quieres ver más anecdotales, ahí me creo que cada semana sacamos uno nuevo. Y si quieres sugerir, también se vale. Acá abajito en la cajita de comentarios apúntale y te platico cosas personales, cosas de la chamba, detrás de cámaras, etcétera, etcétera, etcétera. Síganme en las redes sociales, pásenla chido. Y nos vemos en el cine. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!